Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Grammar Step by Step, gramática paso a paso. Hoy seguimos con nuestra serie de superlativos y esta es la lección número 3. Antes de empezar con esta lección número 3, es muy importante que veas las lecciones anteriores para que tengas una mejor idea de cómo usar los superlativos. Hoy vamos a aprender una regla de ortografía que es muy importante que la uses cuando le agregas la terminación y es-ti a los adjetivos. Y esta es la regla. Si el adjetivo tiene una sílaba y termina con una consonante más una vocal más una consonante. ¿Qué hacemos? Simple. You double the consonant and add e-s-t. Únicamente duplicamos la consonante y agregamos la terminación e-s-t. Do you want examples? ¿Quieres ver ejemplos? Ok, here we go. Example 1. Sad. Triste. Sad. Este adjetivo está describiendo a los perros. Sad. Y sad tiene únicamente una sílaba. So, let's check. Revisemos si este adjetivo tiene que seguir la regla que acabamos de aprender. It ends with one consonant, one vowel and one consonant. Sí, termina con una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, ¿cómo podemos formar el superlativo? Únicamente duplicamos la consonante y agregamos la terminación e-s-t. ¡Y listo! ¡Tarán! Nuestro adjetivo ya está listo. Saddest. Saddest. Let's take a look at a sentence. Veamos una oración. Tobi es el perro más triste en el vecindario. Oh, Tobi. Tobi es el perro más triste en el vecindario. El más triste. The saddest. Ok, the next example. Thin. Delgado. Thin. Este adjetivo está describiendo a los gatos. Thin. Y tiene una sílaba. Veamos si se apega a la regla de ortografía. Termina con una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la consonante y agregamos e-s-t. ¡Tarán! Ahí tenemos el superlativo. Thinest. Thinest. And this is the sentence. Y esta es la oración. Sam is the thinest cat in the animal shelter. Sam es el gato más delgado en el albergue de animales. Sam is the thinest cat in the animal shelter. El más delgado. El más delgado. The thinest. The next one. Wet. Mojado. Húmedo. Wet. Este adjetivo está describiendo a varios objetos. Los pisos. Wet. Y tiene únicamente una sílaba. Revisemos si se apega a la regla de ortografía que acabamos de aprender. Termina en una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Duplicamos la consonante y agregamos la terminación est. ¡Tarán! Ahí está nuestro superlativo. Wettest. Wettest. And this is the sentence. The third floor is the wettest in the building. El tercer nivel es el más mojado en el edificio. The third floor is the wettest in the building. El más mojado. The wettest. Ok, the next one. Neat. Limpio. Pulcro. Cuidadoso. Neat está describiendo a estos tres niños. Neat tiene únicamente una sílaba. Pero, ¿será que Neat se apega a esta regla de ortografía? What do you think? ¿Qué crees? Let's check. Revisemos. Siempre es muy importante revisar. It ends with one consonant. Ahí está. Ahí vamos bien. Termina con una consonante. Two vowels. Pero aquí tiene dos vocales y una consonante. And the last one is one consonant. Pero revisemos la regla. Vamos a ver si está bien. Dice la regla que si es una consonante más una vocal. Más una consonante. Pero Neat termina con dos vocales. Este adjetivo no pertenece a esta regla. Entonces, para formar el superlativo de Neat, únicamente le agregas la terminación Est. Neatest. Jason es el niño más pulcro, más limpio, más cuidadoso en la escuela. Jason is the neatest boy at school. El más limpio. El más pulcro. El más cuidadoso. The neatest. Y te tengo tarea. Homework. En los comentarios que están aquí abajo, escribe una oración usando un adjetivo que siga esta regla. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.